Hola, soy Guido de distribuidora Platino o Platino Motors. Hoy tengo el agrado de poderles presentar la volqueta Sani S-YZ318C. La volqueta Sani S-YZ318C tiene una capacidad de carga de 18 metros cúbicos o 29 toneladas. Impulsada por un motor Hino de 300 caballos de fuerza que tiene intervalos de mantenimiento para aceite y filtros de motor cada 400 horas. Tiene un excelente rendimiento de consumo de combustible hasta de un 20% menor que productos que encontramos similares. Los costos de mantenimiento preventivo de la volqueta Sani son un 20% menor que productos similares tiene cabina sobre motor, lo cual le permite tener un menor radio de giro hasta un 40% mayor de visibilidad. ¡Gracias!